Una de las características de todo peruano es ser bien chamba, pero no por ello tiene que ser víctima de discriminación laboral. Tal es el caso de la Universidad Privada Telesub, una institución educativa que a través de un anuncio publicitario, considerado por muchos discriminador, pedía expresamente a una persona de test clara para ocupar un cargo en dicha casa de estudios, lo cual ha llevado a la indignación y rechazo de muchos ciudadanos. Lo que yo pienso es que está mal. En Perú todos somos raza mestiza, o sea, no tiene sentido. Debemos tratar de desaparecer eso en el país para que Perú mejore. Todos somos iguales y todos tenemos diferentes tipos de conocimientos, obviamente. Así que yo pienso que cualquier persona puede ser buena para un puesto de trabajo. De igual manera, la población considera que debe haber un castigo para todos aquellos que atenten contra el ser humano. La sanción cívica es lo que ahorita se debe usar, porque en realidad es para que ellos también sientan qué es lo que se siente cuando una persona es discriminada, cuando por el color de su piel no tienen derecho a un puesto o ascender a un puesto laboral. Una sanción, no sé qué sanción podría ser. Una multa, claro, puede ser. Tal vez alguna multa, pero en sí yo creo que es el prestigio de la empresa el cual decae a partir de lo que han dicho. Pero ¿cuál será realmente el castigo? Aurelio Soto Barba, director regional de trabajo y promoción del empleo en Lima, se pronuncia y menciona la sanción que recibirá la Universidad Telesub ante el caso de discriminación laboral. La sanción está o va entre 11 huites y 20 huites. Esto significa entre 40.700 soles y 74.000 soles. Por otro lado, un estudio de la Universidad del Pacífico, asociada al Consorcio de Investigación Económica y Social en el 2012, precisa también que los apellidos, la raza y el sexo son otras condicionantes de rechazo para obtener un puesto laboral. Así también afirma que existe un 55% de discriminación por el aspecto racial y 34% por género.